Me puse a ver el amor En el rojo de la madrugada Este amor es amor bueno Y ahora nadie lo parará Ay, 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 ay Dios me puso aquí en la huerta Y yo a este mango me subo Dios me puso aquí en la huerta Y yo a este mango me subo Chaparritos de pata Chaparritos de pata Te quiero dar otro beso Y a mí de tanto agacharme Ya se me torció el descuento Estirar, chaparritos Te quiero dar Todo eso Ay, 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 ay Ay, 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 ay Dios me puso aquí en la huerta Y yo a este mango me subo Dios me puso aquí en la huerta Y yo a este mango me subo Me puse a ver el amor Me puse a ver este amor Y se parece antebache No le hace que salga caro Lo bueno es que me borrache Ni le hace que traiga espinas Que al fin mi pie trae guarache Ay, 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 ay Dios me puso aquí en la huerta Y yo a este mango me subo Dios me puso aquí en la huerta Y yo a este mango me subo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Dios me puso aquí en la huerta Y yo a este mango me subo Dios me puso aquí en la huerta Y yo a este mango me subo Y yo a este mango me subo ¡Gracias!